hola mi gente linda cómo están aquí estamos un día más con una deliciosa receta para todos ustedes hoy les traigo una receta un poco especial porque porque me imagino que el nombre es una sopita pero a mí me ha pasado lo que quizás a muchas de ustedes le pasa cuando han cocinado toda una semana y nos quedan poquito 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 de cada cosa verdad poquito de zanahoria poquito de alberjitas poquito de choclo poquito de papas y a veces dicen hay qué hacemos con esto pues aquí les traigo la respuesta podemos hacer un locrito de legumbres a mí me ha pasado a veces pues cuando en mi negocio en mi banquetería yo entrego los eventos a mí me quedan pues a veces me queda o jamón este los choclitos el sweet corn y todo eso con eso hago un arroz que también se los voy a mostrar en una próxima receta pero aquí tengo con todo lo que nos ha sobrado por decirlo así durante la semana a ver qué tenemos zanahoria tengo aquí verduritas alberjitas choclito de granado he picado que un poquito de tallos de tallos de nabo que me había quedado y papa y aquí en mi olla pues ya tengo aquí he picado la cebolla larga y la cebolla blanca está con un poquito de achote y sal por por supuesto en este punto ustedes pueden usar la que llamamos también cebolla de verdeo que es el cebollín y nunca bote esa parte verde, la parte verde, la cebolla blanca es lo más rico, es lo que le da un sabor especial, yo he visto que mucha gente las hace cortar o en los supermercados le cortan, le sacan esa parte verde, entonces yo les invito que no lo hagan, por lo menos una vez en la vida intenten cocinar con esa parte verdecita y van a ver que es muy rico, bueno empezamos con nuestro locrito de legumbres, ponemos a hacer el refrito, ok, cuando ya tenemos cristalizado pues un poco más nuestro refrito con la cebolla blanca larga, lo primero, lo primero que vamos a agregar porque es el que más tiempo se lleva de cocción es el choclito cocinado, agregamos todo el choclito cocinado, perdón, desgranado, está completamente crudo y removemos, esto es, ya les dije, lo primero que echamos porque es lo que más se demora en cocinar, agreguemos de una vez las albergitas a este refrito, ok, agregamos el choclito y las albergitas, también están completamente crudas para que suelten pues todo su sabor, miren y a este paso agregamos agua, poquita agua, una taza más o menos, y dejamos cocinar unos cinco minutos, de cinco a ocho minutos, ok, y ahí regresamos. Después de los ocho minutos agregamos la zanahoria, este es el orden realmente que yo les recomiendo agregar los vegetales porque yo he cortado muy pequeña la zanahoria, esto también va a estar, no se va a demorar mucho, como cuando se la corta en trozos grandes, ok, entonces agregamos nuestra zanahoria y dejamos que siga cocinando. De la zanahoria esperemos unos tres minutos y volvemos. Ya nuestra sopita, nuestro locrito, porque es un locro de legumbres, miren que ya va tomando forma. Después de haber agregado los choclitos desgranados, las albergitas y la zanahoria, agregamos las papas que igual yo las tengo cortadas aquí en cuadrito con un poquito de agua. Si ven esto, va quedando rico. Las papas dejamos que hierva, cuando hierva contabilizamos cinco minutos y regresamos. Aquí se sigue cocinando nuestro delicioso locro de legumbres y ya a este punto, después de los cinco minutos, agregamos los ingredientes que más rápido están. Están estos en un hervor, que son las verduritas y los tallos de nabo, pues que yo los he cortado bien pequeños. Dejamos otra vez, dejamos que todos, que todos los sabores se mezclen. Faltan dos ingredientes que ya les voy a decir cuál es. Miren esto, qué delicioso que es nuestro locrito. Dejamos que se mezclen todos los sabores de estas legumbres y regresamos. Dejamos unos cinco minutos más. Esto es una sopa que está, pero en el tiempo que les he dado es el tiempo real. Así que dejamos hervir cinco minutos y volvemos con el último paso de los ingredientes. Miren esta deliciosa sopita. Bueno, y a este punto, lo que yo les decía, les voy a agregar estos dos ingredientes. Leche y queso. Ustedes tranquilamente pueden hacer este locrito si desean con una base de caldo de pollo, que también les saldría muy rico. Pero en mi caso les voy a agregar leche y queso. Y no es necesario que ustedes le agreguen maicena para espesar. No. Todos los ingredientes, por ejemplo, la papa. La papa le dará ese espesor natural que debe tener este locrito. Si ven, y lo hemos hecho con qué? Con todo lo que teníamos en la nevera. Poquito a poquito. Ustedes le pueden agregar también más ingredientes. Lo que ustedes deseen. Les pueden agregar yuca. Bueno, ahí a lo que empieza a hervir otra vez. Agregamos el quesito. Apagamos el fuego y servimos. Y aquí está, mi gente linda, nuestra riquísima sopita del día. Lo único que le puse arriba, le piqué un poquito de perejil. Ustedes le pueden picar la hierbita que ustedes deseen. Le pueden poner hasta hierbabuena. Hierbabuena, con hierbabuena también quedaría muy rico. ¿Y qué le hemos, y qué, y con qué la hemos preparado? Pues con las cosas que nos han quedado de todas las comidas en la semana. Como les dije, pues también a yo en mi, cuando me, me quedan ingredientes en mis eventos, pero ya yo lo he hecho, pues obvio, me quedan champiñones, me queda el sweet corn, me queda todo. Yo lo, yo lo mezclo en un arroz y con una base de jamón o tocineta y queda rico. También se los voy a enseñar, como ya les dije, se los a la próxima receta. Y también así un arroz con todo lo que nos ha quedado de la forma bien casera, como todo lo que hacemos aquí en este espacio de recetas fáciles con la chef Eliana. Recuerden cualquier duda, comentario, sugerencia, no tienen más que escribirme que yo les contesto. Así que conmigo será hasta una próxima receta. Adiós. Adiós.